Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOCHOTEF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos el centro de Madrid, o sea la capital española, se transformó en el pitlane del equipo Red Bull Racing de Fórmula 1 y bueno, como sabemos para que se vayan calentando los motores de cara a la llegada de la máxima categoría del automovilismo internacional o sea la Fórmula 1 para la temporada 1026, o sea en dos años más, el equipo Red Bull Racing tuvo toda una demostración en pleno centro de la capital española y bueno, ahora sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno, dentro de los actos para la promoción del Gran Premio España Fórmula 1 que será en Madrid precisamente para la temporada 1026 en la Plaza de Colón convirtió por completo para acercar a los madrileños en la emoción de un Gran Premio Fórmula 1 y bueno, en la céntrica plaza, que en los recientes años es el epicentro de los grandes acontecimientos fue durante dos días el pitlane del equipo Red Bull Racing y bueno, un espacio con entrada libre y múltiples actividades para que los fanáticos de la Fórmula 1 y los que no lo son disfrutaran un verdadero espectáculo y bueno, lo primero que llamaba la atención al entrar al recinto desde la calle Serrano era el coche que daba la bienvenida a los visitantes y bueno, incluso la salida del metro precisamente de Serrano estaba personalizada con los colores del conjunto domiciliario Milton 15 y bueno, sin duda, la zona que atrajo más fanáticos y la fila de espera era la de los Sim Racing Simulation para poder experimentar la emoción de ponerse al volante de un coche de Fórmula 1 en los mejores circuitos del mundo y bueno, el arte urbano también tenía un espacio en este espectacular montaje con un artista haciendo un mural con spray en directo y bueno, el gran escenario que se montó con una amplia explanada y una zona gastronómica con diversos food trucks sirvió para retransmitir en directo el Gran Premio Brasil pero también para disfrutar de las actuaciones en vivo de Papi Gaby, Perreolán, exhibiciones de Red Bull Batalla, Red Bull Dance, Justay y el show de conexión PlayStation y bueno, en el Pistoff Challenge en el que pretendía se podía demostrar su habilidad de rapidez en el cambio de neumáticos como un auténtico mecánico de Fórmula 1 un reto que algunos completaban con una extraordinaria habilidad y bueno, para demostrar que poseen reflejo de un auténtico piloto de carreras el Red Bull Challenge permitía a lo más rápido desafiar a los semáforos que se iban prendiendo y bueno, por supuesto la zona del habituamiento poseía con Red Bull como la bebida principal y bueno, los que quisieron llevarse un recuerdo del conjunto austriaco tenían a su disposición la gran tienda con todo el equipamiento oficial del equipo Red Bull Racing Team pero también uno de sus auspiciadores principales la marca de vestuario Pepe Jeans y bueno, una experiencia única para los fanáticos y para cualquiera que pasó o quiso acercarse a la plaza Colón el Gran Premio España de 2026 en Madrid ya se encuentra en marcha y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao y bueno, con esto me ha gustado